La producción comercial estimada de frijol para el periodo 2023-2024 en la zona sur es de 4.944 toneladas con 8.590 hectáreas sembradas, lo que representa un 49.28% en el país. Esto de acuerdo con el informe monitoreo de frijol elaborado por el Servicio de Información de Mercados del Consejo Nacional de Producción, lo que significa que en esta zona es donde se siembra prácticamente el 50% de la producción del país. Es una información que desde hace mucho tiempo, más bien se venía hablando que la mayor producción siempre estaba en la zona norte, estamos hablando de la zona chorotega y la huetal norte, Upala, Los Chiles, Guatuzo, esa zona, La Cruz, y bueno acá, aunque tal vez la cosecha, una de las cosechas no es tan grande como la de allá, pero se comparten dos, entonces eso hace que al final pues sumemos una producción importante. El respaldo y la continuidad de las agrupaciones es lo que permite que se mantenga la producción. En la zona sur se reportan unas ocho organizaciones que agremen a los productores. Es la sumatoria de varias cosas y entre esas está la organización. Para mí, que bueno, que he estado en organizaciones, creo que sería una historia muy diferente con o sin organizaciones. A veces cuando nos dan y nos critican como organizaciones o como líderes de las cosas que hacemos, estoy seguro de que si no existieran las organizaciones que hay aquí en el sur, la producción se hubiera caído considerablemente y eso se vio en algunas zonas. Por ejemplo, recuerdo la zona de Changen hace un tiempo atrás que estuvieron sin organización y prácticamente había dejado casi de producir granos básicos, en este caso frijol. Y actualmente está surgiendo bastante, se mantiene una organización, más bien creo que por ahí están haciendo otra y eso creo que nos hace a que los productores por lo menos tengan un respaldo y una cierta seguridad de comercialización y pues por consiguiente animarse a seguir tratando de cosechar. Y es que son muchas las organizaciones que hay en Pérez como en Buenos Aires. Sí, habemos cerca de ocho organizaciones y bueno, yo creo que todas con su forma de ser, pero todas con un mismo fin que es el de tratar de mejorar las condiciones de los agricultores que al final de cuentas somos las que los conformamos, digamos, son organizaciones conformadas por productores y eso hace que los objetivos y los fines se estén dirigiendo hacia ellos. También aspectos como la comercialización es fundamental para mantenerse en la actividad. Yo creo que eso fue una de las tareas que hace muchos años siempre visualizábamos, era una lotería sembrar sin saber a quién se le iba a vender, sin saber los precios. Hoy día creo que si bien es cierto tal vez no se menciona un precio previo a la siembra, creo que algunas organizaciones nos animaríamos casi a poderlo hacer debido a ese posesionamiento de mercado y que tampoco está 100% seguro porque es una competencia continua, constante, pero que creo que gracias a muchos consumidores se ha mantenido y cuando menos se vende se sigue vendiendo lo mismo, pero en algunos casos, en algunos puntos a veces se comienza a aumentar, entonces también eso nos hace pensar en que podemos seguir produciendo y dándole un poco de tranquilidad a ese productor. Por lo que esperan continuar creciendo en la actividad y buscando las mejores alternativas de mercado para sus agremiados.